Hola que tal amigos, les saluda su amiga Laura Patlán y es un gusto estar con ustedes como cada viernes aquí en su programa El Estudio de Laura Patlán Bueno y saluditos a todas aquellas personas que nos sintonizan por primera vez aquí vía YouTube y vía www.tuvoxtv.com que transmitimos en vivo desde Monterrey, Nuevo León para todo México y para todo el mundo y para ustedes que nos están viendo en YouTube por TuVox Televisión pues bueno ahí nos pueden ver y seguir este programa El Estudio de Laura Patlán en donde hablamos de muchos temas muy interesantes desde astrología, desarrollo humano, todo lo que tenga que ver con crecimiento personal todos los temas de inteligencia emocional, temas de liderazgo, temas de coaching, emociones, inteligencia emocional y temas relacionados con física cuántica, con numerología, con astrología así que ya saben nuestras vías de comunicación para que ahí nos pongan qué temas son los que a ustedes les gusta qué les gustaría escuchar, si tienen preguntas, si tienen dudas estamos en Facebook estamos como arroba El Estudio de Laura Patlán en Instagram y Twitter estamos como la arroba Laura-Patlán y también tenemos nuestra otra página de Laura Patlán Coach ahí pueden mandarnos información tenemos un grupo de WhatsApp para todas aquellas personas que les gusta un poquito más la astrología y que les gusta seguir más todos estos recomendaciones toda esta guía astrológica que podemos proporcionarles viendo el punto de vista de la astrología como más transpersonal astrología más diseñada a seguir tu plan, tu proyecto de vida una astrología más evolutiva, de mayor crecimiento y de mayor conciencia recordando que es una ciencia milenaria que nos puede traer muchas, mucha información acerca de nosotros, de nuestra psique, de nuestra familia, de todo el colectivo de todas esas cosas inconscientes, de toda esa parte oscura de toda esa sombra que a veces traemos atrás incluso vidas pasadas bueno ahí podemos encontrar mucha, mucha información la astrología es como una guía en donde una brújula que te indica por dónde avanzar y por dónde seguir tu camino, tu destino todas las posibilidades que hay para que tú puedas vivir, crecer, evolucionar y vivir en plenitud y bueno como saben estamos en este mes de octubre con la campaña de lo que muchos en el mundo está esta campaña de que se dice o como lo mencionan o como la tienen trabajada que es la lucha por el cáncer y bueno aquí en el estudio de Laura Patlán también nos unimos a esa campaña pero nosotros no luchamos contra el cáncer no invitamos a una lucha, a una batalla nosotros invitamos a vivir desde la salud desde la conciencia, desde esa conciencia de aprender a explorarnos las mujeres y desde esa conciencia y esa responsabilidad que tenemos todos la enfermedad para nosotros no es una lucha es una maestra, es un aprendizaje es una transformación de vida es un alto que la vida nos hace para poder entrar en nosotros mismos para poder entrar en esa en ese ser misterioso maravilloso en donde podemos contactar verdaderamente con nuestra esencia con nuestro cuerpo físico con cada una de nuestras células escucharlas amarlas quererlas voltearnos o volcarnos hacia nosotros mismos dejar de estar en el afuera y hacer un viaje interior hacia esos sistemas hacia ese sistema inmunológico entender entender y comprender por qué está sucediendo o para qué más que todo para qué está sucediendo toda esta gran transformación y toda esta gran aprendiz este gran aprendizaje de vida así que bueno y bueno vamos a ver vamos a comenzar con la parte de la astrología para todas aquellas personas que siguen este programa en específico por la astrología recuerden que son recomendaciones que podemos darles para que ustedes puedan aprovechar al máximo las energías la naturaleza está en alineada la naturaleza está sintonizada y está en sincronía con el todo los animales las plantas y también nosotros estamos invitados a estar en sintonía en alineación y dependerá de nuestra conciencia de nuestra vibración como respondamos ante las frecuencias que se dan en el macrocosmos que se dan en ese cielo maravilloso así que bueno ayer 19 de octubre estuvo la luna nueva en Libra y bueno seguimos hablando de Libra Libra se resiste en dejar de protagonizar estos eventos porque recordemos que apenas a partir del 10 de octubre entró Júpiter en Escorpión para todas aquellas personas que nos vienen siguiendo y que ya hablamos en el programa anterior lo dedicamos específicamente a Júpiter en Escorpión y entonces pues bueno estaba Júpiter en Libra pasó el 10 de octubre a Júpiter en Escorpión ahí durará todo un año hasta el próximo noviembre que pasará al signo de Sagitario así que nuestros amigos de Escorpión tienen todo un año maravilloso para aprovechar todas las energías en específico porque a lo mejor tienen de alguna forma aspectos que trabajar tanto los ascendentes en Escorpión los signos de Escorpión los signos de agua como son Cáncer como es Pisces Escorpión y los signos de Tierra también que en este caso son Tauro Virgo y Capricornio los demás signos que son los signos de aire y los signos de fuego también vienen a trabajar todo este gran aspecto todo este tránsito de Júpiter en Escorpión porque en alguna casa de su mapa astral obviamente tienen un cachito una doceava parte de Júpiter en Escorpión y Júpiter en Escorpión habla acerca de trabajar en nuestro poder interior y en nuestra transformación así que bueno pareciera que Júpiter ya había dejado en este caso a Libra que ahí ahorita está el Sol ya estamos en los últimos días estamos más o menos como a 28 29 grados en donde está Júpiter perdón el Sol estamos a 27 grados 26, 27 grados 26 grados estamos el Sol o sea que ya está por salir ya se está yendo ya se está despidiendo ya aproximadamente más o menos en unos días entrará el Sol en Escorpión y entonces bueno pues esta luna nueva que es un ciclo de 28 días pues de alguna forma se está dando en el signo de Libra y por qué se está dando en el signo de Libra a veces pensamos que existen casualidades o que nos estamos regresando para atrás o que está sucediendo lo que pasa es que recuerden en el programa pasado si ustedes quieren buscarlo aquí está en Tuvox Televisión el del viernes pasado entonces de ahí de alguna forma ahí este aprendimos tuvimos todo un aprendizaje del año pasado acerca de cómo mejorar nuestras relaciones cómo identificar evaluar hacer como un análisis de qué estaba pasando con nuestras relaciones para poder hacer esos cambios y esas transformaciones que Júpiter en Escorpión nos invita a hacerlo y entonces pues bueno esta luna esta luna nueva que se está dando en el signo de Libra y que pareciera que tiene un ciclo de 28 días pareciera que es un ciclo corto porque recordemos que hay cuatro fases lunares y pues bueno hoy entra la luna nueva que es una luna nueva de inicios para iniciar proyectos para iniciar una relación de pareja para iniciar un nuevo cambio una nueva mentalidad para reiniciar ¿sí? algo que a lo mejor no había salido como yo quisiera y de alguna forma puedo ahorita empezar de nuevo ver ciertos aspectos ciertos aspectos de eso que a lo mejor no me ha satisfecho entonces es para iniciar una nueva terapia también para todos mis pacientes saludos este iniciar una nueva sesión de coaching iniciar un nuevo trabajo una forma nueva de ver la perspectiva de la vida una nueva forma de relacionarme una nueva forma de hacer ejercicio hacer dieta o sea todos los patrones anteriores este de alguna forma tratar de dejar atrás todo ese pasado y eso más que todo porque en esta luna nueva que se está dando ahí en en sol y la luna que están juntos es una conjunción la luna llegó a libra y ahí estaba el sol y bueno juntitos los dos tanto las emociones como la energía vital como nuestra esencia pues el sol ilumina le da esa luz a la luna para tomar mucha conciencia para poder este de alguna forma trabajar vamos a ver aquí nada más le recordamos nuestras redes sociales pero vamos a transmitir un poquito porque les dije a mis amigos de facebook y a mis amigos de de como se llama de de a mis amigos de facebook que iba a estar conectándome y no van a decir que ya estoy hablando de la luna les dije voy a hablar de la luna y no van a decir ah mira habló de la luna y no he estado conectada entonces vamos a conectarnos aquí vamos a entrar en comunicación con ellos para poder hablar vamos a poner aquí transmitir y ya vamos a entrar ahorita para todas aquellas personas que quieran ya saben nuestras vías de comunicación este entonces vamos a ponerle aquí vamos a ponerle vamos a darle un poquito se me cambió un poquito pero bueno a ver vamos a darle aquí me salió aquí 2017 ok vamos a darle ya estamos aquí ya estamos aquí amigos de facebook estamos al aire ya aquí por tu box televisión y bueno estábamos hablando precisamente de la luna de la luna nueva que ya está juntito el sol con la luna iniciando pues todo este nuevo ciclo de 28 días y como lo comete en mi grupo de whatsapp pues bueno ahí vamos a estar de alguna forma viendo nuevos ciclos dejando nuevos patrones atrás dejando nuevas dejando atrás todo lo que no nos no nos ayuda luego luego aquí mi productor miren luego luego mi primer seguidor que bueno felicidades gracias aquí lo tengo por facebook live y lo tengo aquí también en vivo le recordamos nuestros videos de comunicación estamos en vivo por www.tuboxtv.com y estamos aquí en facebook live a todos nuestros amigos que también por youtube se va a subir este programa entonces les decía bueno tenemos un ciclo 28 días para iniciar para transformarnos para cambiar déjenme acomodo nada más un poquito aquí el 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 este aquí denme tantito chance aquí aquí tengo una tacita ay que bonita me veo ahí una tacita muy bien entonces estamos aquí amigos y estamos este de alguna forma viendo todo este nuevo ciclo como les decía para iniciar una terapia para iniciar un nuevo cambio cada 28 días tenemos la oportunidad de hacer esos cambios obviamente todos los días es una nueva oportunidad pero si nos sintonizamos con la energía con los con el cosmos con el universo en donde nos es una es una es una conciencia el sol ilumina la luna nos trae toda esa conciencia toda esa sabiduría toda esa energía para poder ver con mayor claridad qué es lo que está pasando qué es lo que está sucediendo y aparte hubo un aspecto con urano que está en aries que eso me ayuda a querer romper como lo viejo lo antiguo salir de todo lo aburrido salir de todo lo que me estanca salir de todo lo que ya no me deja avanzar no me permite le recordamos que urano está ahí en aries los últimos grados más o menos como 24 26 y esos grados pues bueno va a salir hasta el 2018 en mayo va a entrar a Tauro y bueno pues ahí tendremos otra historia vivida así que bueno entonces este nuevo ciclo que está dándose que se está que estamos viviendo es un ciclo que pareciera que dura como 28 días lo que dura en este caso toda la luna desde que pasa de la luna nueva y luego sigue luna creciente y luego sigue luna llena y luego sigue luna menguante y otra vez iniciamos el ciclo de 28 días pero realmente todo lo que decretemos todo lo que querramos todas las intenciones que pongamos toda la energía que pongamos en este nuevo inicio reinicio que es un reinicio también emocional que es un reinicio en donde puedo trabajar mucho en mí en donde puedo conectar con mis emociones y en donde puedo seguir pues esa psique ese subconsciente lunar que a veces me limite y que a veces no me deja avanzar entonces bueno este aspecto de lo que yo decida trabajar pudiera ser que empiece y haga cambios pero realmente es un ciclo porque las lunas nuevas a veces así se trabajan por 28 días pero también viene otro aspecto en donde se trabaja y ahorita estamos en octubre hasta que se dé la luna llena porque la luna llena es un cierre de ciclo entonces la luna llena en en este caso la de Aries la pues perdón la de Libra la que va a ser en Libra la luna llena va a ser más que todo va a estar en Libra en lo que es más o menos por abril más o menos en esas fechas es cuando entonces a lo mejor vamos a poder estar viendo ahí ciertos cambios y vamos a estar viendo ciertas ciertas transformaciones y ciertas o también incluso puede darse también que en esa luna llena pero también de Aries podemos estar haciendo esos cambios pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos más acerca de las lunas ahorita no me quiero meter mucho para no hacer las bolas pero bueno esta luna nueva como les decía trae muchos cambios trae muchas transformaciones recordando que Mercurio acaba de entrar en Escorpión así que este fin de semana por favor para todas aquellas personas que de repente Mercurio Mercurio tiene su parte luminosa en Escorpión y tiene su parte no tan luminosa la parte luminosa de Mercurio es que la palabra tiene mucha fuerza la palabra tiene mucho poder la palabra es una palabra penetrante es una palabra que transforma es una palabra que cambia siempre y cuando sea bien utilizada la palabra como un cuchillo como un cirujano que el bisturín lo puedes utilizar para abrir una herida para sanar el cuchillo lo puedes usar para cortar las verduras pero si estás vibrando desde la otra parte de la dualidad desde si traes emociones como enojo frustración y enoje muy difíciles pues obviamente vas a agarrar el otro lado del escorpión la parte oscura que es ser más sarcástico que es ser más este enojado vas a estar despotricando contra todo el mundo entonces pues hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos precisamente porque puedes herir muy profundamente a las personas porque obviamente escorpión es muy de alguna forma profundo entonces después quieras arreglar las cosas y pues ya no vas a poder porque a veces hay gente que si se le queda mucho grabada las cosas entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra no decir las cosas sino decirlas por decirlas sino que meditarlo reflexionarlo pensarlo cómo lo voy a decir cómo lo voy a hablar cómo voy a relacionarme con esta persona recordando que tuvimos el año pasado todo ese trabajo en Libra y que a lo mejor mi palabra puede ser más firme más determinante mi palabra puede ser más decisiva a lo mejor si tengo que tomar una decisión y a lo mejor ya le pensé le di vueltas muchas veces pero ahora sí voy a iniciar voy a tomar ese camino o voy a terminar tal vez eso que ya no quiero o voy a darme voy a tomar esa fuerza que está en escorpión porque escorpión es un signo muy fuerte es un signo de mucho mucho energía que con esa energía podemos hacer muchas cosas tanto positivas como negativas espero que se pueda utilizar en esta parte la parte positiva para no vivir las consecuencias de nuestros actos sino para poder de alguna forma con nuestras palabras como dicen bendecir porque nuestra palabra puede bendecir o puede maldecir y que mejor que emanar bendiciones que mejor que emanar buenas vibras que mejor que emanar todo lo bueno desearle a la gente todo lo bueno desearle a nuestro país a nuestros gobernantes a nuestra pareja a toda nuestra gente alrededor desearles lo mejor de lo mejor para que entonces podamos contribuir al inconsciente colectivo para que podamos crear pues una nueva realidad una nueva historia entonces bueno eso es lo que trae lo que es la luna nueva hay que hacer nuestras intenciones hay que escribir nuestra lista de deseos así como la escribimos el día 31 de diciembre y revisando todos nuestros propósitos que a lo mejor nos hicimos el año pasado que ya estamos muy cerca ya de cerrar este 2017 ver y qué proyectos se hicieron qué proyectos no se hicieron qué tenía planeado qué no tenía planeado recordemos que Libra es un signo que busca el equilibrio es un signo que como lo rige Venus es un signo que le gusta mucho compartir le gusta mucho convivir la fiesta pero la fiesta más íntima no tanto la fiesta así de de andar para allá sino que más compartir ideas pensamientos porque es un signo que rige aire y le gusta como que escuchar muchas opiniones le gusta un poco debatir para ver a ver de qué se trata la vida escucha es un signo que escucha mucho entonces de alguna forma eso puede ayudar mucho a que podamos tomar muy buenas decisiones a que analicemos analizamos ponemos a la balanza realmente qué sí es importante qué no es importante qué sí suelto qué sí dejo qué sí quiero qué sí no quiero también en esta luna nueva pues ahí estaba lo que era Saturno está en Sagitario y desde Sagitario está haciendo un aspecto con Libra le está trayendo mucha conciencia le está trayendo confrontarse mucho con la realidad ver realmente si esto es el presente realmente ver que realmente a lo mejor yo pensé que estaba desde otra postura desde otro lugar y me doy cuenta que no que todavía me faltan muchas cosas por aprender recordemos que Saturno es el maestro que rige los aprendizajes es el maestro que nos trae mucha sabiduría es el maestro que nos dice bueno ya aprendiste la lección así que bueno no lo vuelvas a hacer corrige aprende de tus errores y más si que ahorita que Saturno está en Sagitario Sagitario es el signo de la verdad es el signo el que saca la verdad a la luz en donde como les digo a veces pareciera como que hay ciertas cosas que creíamos que son pero realmente no son y que realmente a lo mejor vivíamos un poco pensando que estábamos idealizando algunas personas algunas situaciones algunas cosas vivíamos un poquito como nublados y eso era porque ahorita está en este caso Neptuno en Pisces y eso hace que Neptuno como que nuble un poquito nuestra vista pero bueno Saturno viene precisamente eso a decir a ver no, no quítate esa neblina ve y esta es la realidad y esto es lo que tienes y esto es lo que puedes avanzar y puedes hacer todos los cambios y las transformaciones porque para eso está Plutón en Aries haciendo un aspecto muy interesante con Saturno conversando y diciendo ok vamos a cambiar vamos a hacer cosas nuevas vamos a salir de esto vamos a romper con todo lo que nos detiene en nuestro avance en nuestra evolución así que bueno todo este aspecto todavía sigue que realmente este aspecto tiene aproximadamente más de un año en donde viene como que la misma tónica venimos trabajando toda esa parte evaluando que queremos que no queremos que me frustra que me que no me llena que no me satisface para cambiarlo para hacer toda esa transformación interna que ahorita júpiter en escorpión pues está de alguna forma dándonos todas esas energías para que podamos hacer todas las transformaciones que necesitemos en este nuevo inicio porque recuerden que este es un año uno si sumamos dos mil diecisiete sumamos el dos el uno y el siete pues me da un número uno universal y significa que estamos haciendo muchas cosas muy interesantes saluditos para para tatis villarreal hola saluditos tatis este y estamos aquí conectándonos le recordamos nuestras vías de comunicación aquí en el facebook arroba el estudio laura patlán para todos nuestros amigos de youtube les estamos este transmitiendo aquí en vivo desde www.tuvoxtv.com aquí estamos desde monterrey nuevo león transmitiendo y todas las preguntas todas las dudas todo lo que quieran que podemos algún tema que ustedes quieren que compartamos hay tantos tantos temas de desarrollo humano de inteligencia emocional de liderazgo de abundancia recuerden que tenemos el curso de abundancia toda la abundancia que no solamente implica la parte financiera sino implica la parte emocional la parte de pareja recuerden que la abundancia tiene mucho que ver con todas aquellas áreas de nuestra vida en donde nos sentimos plenos felices en donde no tenemos esa carencia pero tal vez hay alguna área de nuestra vida donde nos sentimos que carecemos de algo que tenemos a lo mejor una necesidad entonces Júpiter en escorpión nos ayuda a explorar porque escorpión es un signo muy explorador del interior es muy te lleva mucho es un signo de agua que te lleva mucho a las emociones e interiorizar para ver qué área de la vida hay que trabajar entonces pues bueno ya saben tenemos ese curso ese tema de la abundancia en años anteriores hemos dado el tema de abundancia total enriquece tu vida y ahorita traemos el curso para todos aquellos que ya tomaron esos dos cursos traemos el tercer curso y para todas aquellas personas que apenas van a tomar el de abundancia total o el de enriquece tu vida también tenemos ahí cursos vía presencial o vía online solamente mándenos la información si quieren tener más información acerca de estos cursos y nosotros estamos aquí para ayudarlos y para darles todas las darles todas las toda la temática y cómo lo vamos a trabajar y cómo le podemos hacer así que vamos a mandar saluditos a todas aquellas personas que nos siguen post facebook y a todas las personas que nos sintonizan por primera vez para todas aquellas personas que nos sintonizan fuera de la república mexicana que se contacten con nosotros gracias por sintonizarse gracias por contactarse con nosotros vía las redes sociales vía todos estos canales de comunicación que tenemos que mercurio es el regente de todas estas comunicaciones urano es el regente de todas estas tecnologías y que bueno que ahorita estamos trabajando ya en redes sociales para poderles hacer llegar toda la información ahorita ya no hay distancia que nos impide estar juntos ya podemos tener este curso a través de webinars a través de de este facebook live podemos hacer muchas este conexiones para que podamos estar juntos para que les pueda ayudar para que les pueda compartir todas las experiencias que tengo tengo muchos años de psicoterapeuta para todas aquellas personas que no me conocen y que están sintonizando aquí mi página soy psicoterapeuta transpersonal y soy coaching también y soy este doy conferencias y cursos que precisamente ahorita estábamos hablando de eso verdad Darío de las conferencias y los cursos no era crítica constructiva pero estábamos diciendo que ahora ya cualquier persona puede dar un curso puede dar una conferencia se lee un libro y ya siente que ya puede hablar y puede decir y todos estos cursitos que salen ahorita en facebook en donde de repente se oye que dicen lo mismo entonces realmente nosotros tenemos un compromiso tenemos una responsabilidad con todas las personas sabemos que este camino de facilitar la información de dar este de alguna forma técnicas de ayudar a desarrollar habilidades de ayudar en toda la parte de su interior de su crecimiento personal es muy muy importante así que bueno pues ya saben a todas aquellas personas que les interese una terapia que les interese una sesión de coaching o que les interese formar parte de nuestros cursos y talleres pues pónganse en contacto con nosotros aquí a través de nuestra página de facebook live y o de nuestra página arroba el estudio de laura patlán o arroba laura patlán coach y ahí podemos hacerles todas las pasarles toda la información así que bueno para nuestros amigos para que no se haga muy largo este facebook live voy a cortar un poquito me despido les mando un abrazo aquí en www.tuvoxtv.com aquí seguimos con el programa el estudio de laura patlán así que si quieren sintonizarnos pues bueno vamos a estar aquí y después el video se va a subir todo completo a youtube y ahí también lo van a poder ver así que bueno nos despedimos de nuestros amigos hasta la próxima hasta el próximo video bye y seguimos acá amigos y bueno ya viendo toda esta temática y cerrando toda esta parte de la astrología para todas aquellas personas pero abriendo ya un poquito más otro tema relacionado pues con esta parte de de en este caso pues las enfermedades ¿no? quiero tocar un poquito la parte de trabajar con las enfermedades porque pues sabemos que estamos en el mes y más que todo ayer fue específicamente el día de trabajar y luchar contra el cáncer mucha gente que tiene estos estos este pues este tema tan interesante y que realmente independientemente que en este caso es el cáncer pero que sea una una enfermedad crónico degenerativa todas las enfermedades autoinmunes porque realmente las enfermedades atacan al sistema inmunológico los virus las bacterias toda esta parte en donde a veces no nos damos cuenta las defensas se bajan yo quiero hablar un poquito acerca del tema de las enfermedades porque es básico básico las emociones y los pensamientos ¿sí? es como toda la parte holística cuando trabajamos una enfermedad en psicoterapia y he trabajado con muchas personas de cáncer y he trabajado con muchas personas de enfermedades crónico degenerativas con enfermedades como fibromialgia con enfermedades como obviamente diabetes que son enfermedades ya de por vida ¿no? enfermedades que de alguna forma alteran el equilibrio de la persona que de alguna forma estas enfermedades sacan en el desbalance a la persona la empiezan perdón se me volvió aquí aquí estoy a ver déjame ¿qué hice? aquí soy yo mira espérame tantito ya ya apagamos se volvió a repetir lo del facebook entonces como les comentaba bueno cuando nos este desequilibrio que se va creando en el cuerpo y que el cuerpo habla el cuerpo dice muchas cosas el cuerpo grita lo que la mente calla a veces el cuerpo no se está indicando incluso una enfermedad se somatiza y dura un buen tiempo no se somatiza de la noche a la mañana no se somatiza de ayer para hoy no nos dio el cáncer de ayer para hoy yo me acuerdo una paciente que no voy a decir su nombre obviamente yo me acuerdo que yo me enteré del cáncer que ella tenía en el ella tenía cáncer en el cerebro un tumor cerebral yo me acuerdo que ella llegó a mi consulta por otras cuestiones y resulta que yo detecté mucho desequilibrio y ella tenía que hacerse muchos estudios y trabajar toda esa parte y bueno trabajando con la terapia yo le comenté que había que darle mucha importancia a la parte física ella venía por cuestiones emocionales de otros aspectos y de pareja y yo le decía que era más importante su salud y que ahorita ese tema lo podríamos dejar pero que era más importante trabajar en su cuerpo en sus emociones en sus pensamientos quise yo tocar y abordar el tema y dije que si hiciera ciertos análisis que siguiera las indicaciones del médico que siguiera por ese tratamiento que en ese momento no era algo tan fuerte era algo que había baja producción de cierta sustancia pero no le puso atención obviamente se daban ciertas indicaciones y obviamente eso el descuido el no poner atención el pensar que a mí nunca me va a pasar pensar que que eso no me va a ocurrir a mí nunca pues bueno después de un año me enteré que estaba en la quimio y que estaba padeciendo el tumor cerebral y que bueno tenía que pasar por esa circunstancia tenía que pasar por esa gran transformación obviamente salió adelante obviamente logró transformarse porque ya trabajaba toda esta parte de lo que es la acupuntura y todo eso entonces a través también de terapias alternativas se ayudó mucho ese fue uno de los casos y otro de los casos que tenía en este caso yo creo que sus aspectos influyó mucho su parte perdón su parte emocional en esta paciente y luego tengo otro paciente mujer también de más de 60 años que también tuvo un tumor cerebral y yo me acuerdo que cuando platicaba con ella por teléfono porque hablábamos muy seguido en ese tiempo me acuerdo que ella decía mucho no es que yo no quiero estar aquí tenía muchos problemas también emocionales muchos problemas familiares y me decía es que yo no quiero estar aquí es que a mí no me gusta este mundo es que yo ya quisiera irme yo ya quisiera irme a cualquier otro lado y yo le decía no digas eso porque el poder de la palabra es muy importante en conjunto con las emociones con los pensamientos con la mala alimentación con muchas cosas ¿no? obvio este yo le decía no o sea no le digas eso al subconsciente o no grabes ese mensaje en tus células porque puedes atraer una enfermedad obviamente me decía que no que no era cierto ¿no? que eso no iba a pasar y después del transcurso de un año también que hablé con ella y que me dijo que le iban a operar porque le habían encontrado un tumor y querían saber si el tumor era maligno o benigno pero obviamente había que abrir había que extirpar el tumor para ver y después ya si se era maligno pues ya se hacían todo el proceso de la quimio y me acuerdo que ella estaba muy sorprendida con ese aspecto y me decía que cómo era posible que le hubiera pasado ¿no? este eso y que nos explicaba y yo le decía bueno es que eso venía a venirse le digo porque tú lo estabas emitiendo lo estamos emanando le decías al universo cosmos dios no quiero estar aquí no quiero estar aquí y nada más hay lugares en donde pues vas a estar aquí o allá este no decías bueno no quiero estar aquí en esta casa quiero estar en otra casa o no decías no quiero estar aquí en Monterrey quiero estar en no sé a lo mejor en Zacatecas en México en Cancún en Puerto Vallarta o sea a veces no dábamos explicaciones obviamente esos pensamientos y muchos otros pensamientos que se repiten y se repiten porque nosotros las personas tenemos más de 60 mil pensamientos y las mujeres bueno más de 6 mil 7 mil 8 mil 9 mil palabras al día que podemos externar pero obviamente no somos conscientes de los 60 mil pensamientos que tenemos y que esos 60 mil pensamientos pues no es que sean diferentes son pensamientos realmente repetitivos o sea a veces podemos tener repitiendo los mismos pensamientos y todo eso se va grabando en nuestras células se va grabando en nuestro subconsciente vamos enviando mensajes a todas nuestras células y obviamente con emociones con mala alimentación con falta de ejercicio con muchos otros aspectos que realmente a veces se da ella no tenía ningún antecedente genético de cáncer entonces a veces se puede decir que es la genética que es el antecedente que es la familia que es el gen que está pero en este caso ella no tenía el gen pero bueno entonces toda esa fue una gran experiencia que la llevó a ella a vivir una gran transformación a cuidar más su cuerpo a estar más atenta consigo misma a analizar más a pensar más a reflexionar más sobre lo que piensa sobre lo que dice y sobre lo que hace bueno esos son dos casos tengo muchos casos obviamente de cáncer ahorita mencioné dos que son de dos mujeres una un poquito más joven que le sucedió más o menos como a los no sé a la mejor a los 33 34 35 años y a otra persona que le pasó un poquito más grande también tengo casos de niños pequeños que le puede estar dando cáncer a los 5 años a los 7 años tengo casos de niñas de 13 años que no están padeciendo cáncer pero están viviendo enfermedades crónicas degenerativas que las invalidan enfermedades muy fuertes y muy difíciles por eso quería hablar yo este día de todas esas enfermedades que de alguna forma limitan nuestra vida y que de alguna forma nos invitan a pasar un proceso tal vez doloroso un proceso difícil un proceso que me va a reconectar conmigo misma un proceso en donde muchas personas han salido un proceso en donde las personas han superado y un proceso en donde te vuelves muy empático ante el dolor ajeno te vuelves muy sensible ante el dolor de cualquier persona cuando has padecido una enfermedad difícil cuando has padecido y has estado enfermo durante muchos años o cuando te has enfrentado a una enfermedad obviamente te conmueve te duele ver a las otras personas también que están pasando por lo mismo pero bueno cada quien tiene sus retos cada quien tiene sus confrontaciones en la vida cada quien tiene todas esas experiencias que nos van a ayudar a crecer que nos van a ayudar a evolucionar y que tal vez puedan cambiar incluso nuestro destino puedan cambiar la forma en que nos desarrollamos y vivimos yo me acuerdo que yo también viví una enfermedad hace muchos años y me acuerdo que eso fue lo que me llevó a que yo trabajara en mí en que yo trabajara en toda la parte interna emocional psíquico mental espiritual todo mi campo electromagnético todo trataba de entenderme trataba de ver trabajar muchas áreas muchas terapias que tuve y de ahí surgió la parte de estudiar toda la parte de la psicoterapia psicoterapia y de alguna forma empezar a primero para sanarme a mí misma primero para conectarme conmigo misma para entender para saber de dónde venían muchas de las cosas que las que yo me di cuenta eran muchas emocionales la emoción le da mucha fuerza a la enfermedad cualquier enfermedad que se tenga si traemos emociones densas bajas como es la tristeza la angustia el miedo la desesperación incluso lleva a veces te lleva a una enfermedad a una depresión te lleva a no querer seguir a sentir que es muy difícil que no vas a poder pero obviamente de ahí te conectas contigo y te das fuerza que te das cuenta que tienes una fuerza interior y esa fuerza habita en ti en ti hay un maestro hay un médico surge yo me acuerdo que contacté en ese tiempo con mi médico interior con esa energía divina que te dice qué cómo qué comer qué hacer qué no hacer descansar dormir en nuestro interior una fuerza infinita es un campo que nos dice cómo sanarnos cuál es nuestra cuál es nuestro tratamiento no todos tenemos el mismo tratamiento a uno nos funciona una otra cosa a una cosa a otra nos funciona la medicina alternativa a otros no les funciona la alternativa les funciona la tradicional la lópata cuando traes mucho miedo la alternativa no funciona mucho porque es tanto tu miedo que necesitas ya un antibiótico tal vez más fuerte una quimio más fuerte porque tu miedo no te permite abrirte a esa nueva posibilidad de la salud porque en esa parte de la dualidad de vibrar en la enfermedad de alguna forma conectar con esa parte con con ese sistema inmunológico que es el que nos protege es el que nos cuida es el que manda los glóbulos blancos a ver qué está pasando es el que escanea es el que dice a ver qué hay que hacer no obviamente tenemos esa programación ya nuestro cuerpo está diseñado para sanarse nuestro cuerpo está diseñado para no enfermar hay tanta mucha información ahí en nuestro cuerpo nuestro cuerpo es una máquina perfecta es un es un es un maravilloso que es nuestro cuerpo cuando uno logra estudiar en este caso los médicos y toda la gente que tiene que ver mucho con la salud se da cuenta que descubrir este microcosmos es algo muy interesante es fantástico es sorprendente saber cómo funciona el cuerpo humano cómo estoy hecho cómo están mis sistemas mis tejidos mis órganos mis moléculas mis células cómo se comunica mi cuerpo cómo se mandan las señales las neuronas todos los sistemas cómo están interconectados cómo somos uno y cómo si una parte del cuerpo se enferma obviamente desequilibra todo el cuerpo y todos somos importantes todas las células de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo son sumamente importantes no hay órgano pequeño no hay sistema pequeño no hay electrón pequeño todos todos tienen una función vital en nuestro cuerpo se necesita todos para que nuestros cuerpos funcionen vibren en lo que es la salud vibren en lo que es la la alegría la paz obviamente todos los pensamientos positivos ayudan a que salga uno más rápido de la enfermedad más que todo lo que te ayuda mucho salir mucho 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 es la risa es la risa porque tu sistema inmunológico se refuerza mucho con todas esas emociones entonces siempre yo le recomiendo mucho a la gente que está enferma que de alguna forma trate de ver muchas cosas que lo hagan reír como pueden ser películas como pueden ser documentales como pueden ser caricaturas a lo mejor conectarte con tus niños con tus sobrinos con esos pequeños que ellos por cualquier cosa están alegres contentos la mejor medicina es la felicidad es el amor obviamente de nuestros seres queridos pero un antibiótico vamos a llamarle así un antibiótico potente es la risa así que si te juntas si tienes niños alados obviamente te van a ayudar mucho ellos te van a contagiar de esa alegría de la vida porque traen la chispa divina así en todo su esplendor traen esa vitalidad también las mascotas son fuente de energía son fuente de vida son mascotitas que te llenan mucho de amor que te enseñan a abrirse que te dan mucho los perros los gatitos los canarios las tortuguitas todos los animalitos este que están ahí bueno que nos enseñan y se conectan con nosotros también son un gran nutriente para nuestro cuerpo físico para nuestras emociones para nuestros pensamientos nos abren el corazón al amor nos hacen que toda la energía vital todo el chi o todo el ki como muchos le llaman pueda de alguna forma activarse y todo ese miedo que hay porque obviamente cuando hay una enfermedad difícil hay mucho miedo como emoción base obviamente hay otras otras emociones como puede ser a lo mejor enojo tristeza frustración pero la base que yo he encontrado en todos los enfermos detrás detrás de cualquier emoción cualquier emoción está el miedo y el opuesto al miedo es el amor el del amor es de las más altas vibraciones de las más altas frecuencias entonces realmente nos lleva a una enfermedad amarnos a nosotros mismos a querernos a descubrirnos a llenarnos de nosotros mismos a estar al pendiente de nuestras necesidades tanto físicas como emocionales como espirituales también porque obviamente una persona que tiene una creencia espiritual que se puede agarrar de algo de una creencia como puede ser cualquier religión que tú este profesas o cualquier filosofía de vida con la cual tú puedas trabajar también te puede ayudar a mucho a que también pueda salir mucho de cualquier enfermedad en la que tú estés y en la que tú puedas de alguna forma apalancarte de ahí tener activar toda esa fuerza interior que te digo que inevitablemente indiscutiblemente ahí tienes somos una fuente de vida solamente hay que conectar con esa fuente de vida que hay ahí es como el internet de cuenta que estamos desconectados de nosotros mismos por andar tanto en el afuera por pensar en tantas cosas que no nos llevan más que a pensamientos de infelicidad pensamientos de inseguridad y a muchos traumas que a lo mejor hemos cargado desde la niñez desde el embarazo es básico el embarazo nuestro embarazo cuando nuestras mamás estuvieron embarazadas nuestra gestación como se dio ahí se guardó mucha información que vivió mamá cuando nosotros estábamos en el ambiente materno que sucedió que impactó su vida que hizo que todo eso se guardara en nuestra memoria física nuestra memoria celular y con el paso de los años bueno a veces no entendemos o no comprendemos qué está pasando pero precisamente cuando vemos la historia cuando la revisamos cuando nos vamos al pasado cuando indagamos con nuestra mamá a ver mamá cómo fue mi infancia cuando yo estaba embarazada cuando estabas embarazada qué padeciste qué pasaste qué sucedió a veces suceden hechos trágicos en el embarazo a veces muere alguien en ese momento y es un impacto muy fuerte para la mamá entonces hay mucha cuestión relacionada con la muerte o a lo mejor hay un susto hay un choque hay algo que impacta al bebé y eso hace que toda esa energía toda esa vibración se quede ahí entonces bueno todo eso va a tener su consecuencia cuando el bebé crezca cuando ya seamos adultos y obviamente cuando ya estamos más grandes pues bueno no entendemos cosas a lo mejor a veces subconscientes y no sabemos qué pudiera estar ocurriendo y a veces a lo mejor tengo ataques de pánico a lo mejor traigo crisis de ansiedad a lo mejor traigo eventos que ni siquiera yo sé por qué se desatan en determinados momentos en ciertos eventos que suceden en mi vida que empieza a volver otra vez esa ansiedad esa angustia esa desesperación esa paranoia esa depresión y que de alguna forma puede desencadenar en el futuro en una enfermedad física porque la empieza a somatizar y bueno este el sistema inmunológico se baja y obviamente no hay esa comunicación celular para que pueda el sistema inmunológico actuar como tiene que actuar el sistema inmunológico es el sistema que se encarga como le digo de protegernos de cuidarnos de cualquier ataque de virus bacteria él es el que está encargado de todo de estar revisando todos los sistemas y de dar las indicaciones para que nuestro cuerpo funcione a la perfección para que nuestro cuerpo no se enferme él está atento él está alerta y lo que hace más que el sistema inmunológico baje las defensas son las emociones como les comentaba entonces más la emoción del miedo es lo que hace que más y obviamente como les decía bueno la emoción que hace que el sistema se restablezca que el sistema vuelva otra vez a tomar su fuerza bueno es la confianza es la seguridad es el amor es la felicidad así que bueno rodearnos cuando estamos enfermos de preferencia de gente no enferma sino de gente positiva de gente alegre de gente feliz que nos contagie de esa chispa de ese amor por la vida de ese continuar y saber que solamente es un evento que solamente es un proceso que voy a salir de todo esto como dicen no hay mal de que dure 100 años y obviamente poner de mi parte trabajar mucho ayuda mucho la meditación la oración para poder tener la sabiduría para saber cuál es el mejor tratamiento y tomar la responsabilidad de nuestra enfermedad nosotros no delegarle esa esa responsabilidad al médico actualmente como todo en la vida como se dice que hay políticos buenos políticos malos licenciados buenos malos cualquier profesión siempre vas a encontrar la dualidad porque así es este mundo dual entonces hay muchos médicos muy buenos y hay médicos que realmente asustan a las personas a mí me ha tocado muchos pacientes que llegan bueno les acaban de dar la información el mensaje del cáncer de la enfermedad crónica bueno a veces esta es una enfermedad pequeña y llega la persona temblando y llega asustada pensando que ya se le acabó el mundo porque la forma en que a veces se da la información de la enfermedad pues es un poco difícil y el paciente no lo espera entonces pues a veces hay que tener mucho cuidado para saber cómo se expresa y cómo se dice entonces pues bueno ya saben todas aquellas personas que quieran una terapia para que podamos trabajar si están pasando por una situación difícil por una enfermedad por alguna situación que esté ahorita quitándoles el equilibrio que les esté quitando su tranquilidad su paz ya saben estamos ahí en las redes sociales les repito arroba el estudio Laura Patlán ahí estamos y estamos en Facebook como Laura Patlán Coach ahí podemos hacer una cita ya sea presencial o ya sea internet vía cualquier medio o cualquier este conexión que podamos tener de internet ya sea vía Facebook vía Whatsapp o vía Zoom o cualquier otra vía que se tenga que podamos comunicarnos y apoyarles y ayudarles en toda esta parte y en todo este proceso porque déjeme decirle que a veces no queremos que la gente se entere que estamos enfermos no queremos ayuda pero realmente también eso es un aprendizaje tenemos que abrirnos al amor abrirnos a todas aquellas personas que nos quieren ayudar que ya han pasado por situaciones difíciles por aquellas personas que ya saben y que de alguna forma quieren compartir con nosotros pues toda esa alegría toda esa felicidad y saber que los momentos difíciles que se pueden estar pasando cuando se pasa una enfermedad no se está acabando el fin del mundo se puede salir de muchas enfermedades y obviamente yo siempre he dicho que uno decide y elige si quiere vivir o si quiere irse y uno con esa fuerza de voluntad y con esa más que todo la decisión y la intención de quedarse a quedar en este plano es lo que hace que surja como por arte de magia lo que son todos los tratamientos Dios siempre te va a mandar la fórmula la persona todo lo que necesites para que tú si has decidido salir de esta enfermedad y vibrar en esa conciencia de la salud pues bueno puedas hacerlos así que bueno ya estamos a punto de finalizar nos despedimos de todos ustedes aquí a través de tuboxtelevisión.com que ahí nos pueden sintonizar y bueno también para nuestras personas que están aquí vía YouTube que nos están sintonizando en cualquier momento o en cualquier lugar que estés viendo este video ya sabes tu amiga Laura Patlán pues está aquí apoyándote y ayudándote para que tú puedas pasar estas enfermedades y puedas pasar todo este proceso para que puedas salir de todos este salir de todo este momento asimilarlo entenderlo comprenderlo para qué es y sacarle el mayor provecho también a esta enfermedad recuerda que toda esa actitud y que esta enfermedad te puede traer mucho 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 beneficio a mí me trajo mucho gracias a la enfermedad que yo tuve durante muchos años muchos años que estuve trabajando en ella este de alguna forma me llevó a hacer lo que ahorita soy ayudar a miles y miles de personas que he ayudado con casos muy difíciles enfermedades crónicas enfermedades de cáncer en muchas áreas gente que no logró pasar la batalla gente que sí ha logrado así que ya sabes aquí estoy y bueno te deseo un excelente fin de semana te deseo un excelente luna llena en Libra saludito para todos nuestros amigos Libra que están viviendo toda esta luna nueva saludos para todos nuestros amigos de Scorpio que bueno están a punto la próxima semana ya de empezar a cumplir años y saludos para todos mis amigos de Aries Apicis les deseo lo mejor de lo mejor les deseo un excelente fin de semana y les mando muchas bendiciones besos y abrazos y nos vemos hasta la próxima se despide de ustedes su amiga Laura Patlán bye bye